¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal! El día de hoy hablaremos sobre la Anograma Ascensionis. La Anograma Ascensionis o el helecho del perejil de la isla Ascensión es una especie de helecho de la familia Petrisae del Reino Plantae que se encuentra en peligro crítico de extinción. Es endémica sólo de la isla Ascensión en el océano Atlántico Sur. Es una de las ocho especies frutativas de su género. Descripción. Es un pequeño helecho con delicadas hojas de color amarillo verdoso que parecen ramitas de perejil del género Petrocelinium. Conservación. La Anograma Ascensionis sólo se encuentra en las espinadas laderas de Green Mountain en la isla Ascensión. En 1889 se registró otro espécimen con sólo unos pocos informes de la especie hasta 1958. Cuando un botánico británico había recolectado una ladera norte de Green Mountain en 1986. En 1986 y 1995 se realizaron búsquedas pero no tuvieron éxito. En 2003 la especie fue declarada oficialmente extinta pero no fue hasta 2010 que los miembros del departamento de la conservación del gobierno de la isla de Ascensión descubrieron cuatro de estas plantas en una roca seca en una cresta muy empinada. Las plantas se regaron y se mantuvieron vivas el tiempo suficiente para producir esporas. Sólo dos de los helechos habían producido esporas antes de morir. Y estas esporas fueron transportadas por aire al Royal Botanic Gardens Kew donde se criaron en un ambiente exterior para producir esporas. Se cultivaron a menos 60 helechos nuevos en Kew y en Ascensión. Desde entonces se descubrió un pequeño número de estas plantas creciendo cerca de donde se encontraron las cuatro originales. Causas de casi extinción. Sólo hay 10 especies de plantas endémicas de la isla Ascensión, 7 de las cuales aún se sabe que sobrevive. La isla había perdido gran parte de su hábitat, de plantas nativas, debido a animales y plantas invasoras, lo que había provocado de que las plantas nativas perdieran su hábitat. El inicio de las especies invasoras se produjo en el siglo XVI, cuando los exploradores portugueses introdujeron las cabras en la isla, otros animales y plantas no nativos, incluidos conejos, ovejas, burros y ratas, que han destruido gran parte del hábitat y de las especies originales de la isla. Las plantas y animales no nativos aumentaron considerablemente en 1847 cuando Joseph Dalton Cooker, un botánico británico, había aconsejado a la Royal Navy que importara plantas a la isla Ascensión para cambiar el suelo seco y el clima árido. La Kew Gardens, cuyo directora en ese momento era el padre de Joseph Dalton, William J. Jackson Cooker, ayudó a enviar árboles a la isla a partir de 1850. La isla se transformó gracias a sus esfuerzos, en la particular a la Green Mountain. Se cree que en competencia de los helechos no nativos, Adantium o Lantrillo es en parte responsable de la casi extinción de la Anograma Ascensionis. Taxonomía. La Anograma Ascensionis fue escrita por Henry Friedens Link y publicada en el Filicum Species 137 en el año 1841.